¡Como un médico de barra! ¡Un estudiante, un estudiante! ¡De una hermana! ¡Un estudiante, un estudiante! ¡Como un médico de barra! ¡Qué bien! ¡ Grupo de barra! 15 ramos de cerveza 30 copas y un buen tiro 100 años de tejida Es el remedio por olvidar Si perdiste la policía Puedo repetir la dosis Voy por la segunda ronda Sigo con mi perrella La iglesia se atrasó, pero este remedio no me buscó. Esto no, así que a parar hasta esta cantidad Me dejó de dar, ahí me recetó Y el centavo de cerveza Venga a tomar el vino Siempre a caballo de tequila Es el remedio para olvidar Si me resiste la molestia Puedes repetir la osis Voy por la segunda ronda Sigo con mi internet